... Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Dorsal... ...el programa de deporte, de eventos, de acontecimientos, de competición... ...de Cádiz y su entorno... ...que vamos a conocer ahora los temas que llevamos en el programa de hoy. Esta semana en el Dorsal estaremos con Joaquín Pavón... ...que a sus 16 años se ha proclamado campeón de España... ...en 200 metros mariposa y medalla de bronce en 100 metros mariposa. Nos montaremos en la embarcación de Aina Bauzá... ...la regatista que ha comenzado desde Cádiz... ...el reto de superar el récord en la travesía... ...que une nuestra ciudad con Bahamas. Y analizaremos la situación en la liga del Cádiz Club de Fútbol Virgili... ...con su entrenador Francisco Javier Aragón. Pues vamos a empezar, como decimos, Joaquín Pavón... ...campeón de España de 200 metros mariposa... ...fue en Sabadell a final de febrero. Esta semana ha tenido un encuentro con los más pequeños del Club Natación Bahía de Cádiz... ...en el complejo deportivo, la piscina del complejo deportivo Ciudad de Cádiz... ...estuvimos allí para conocer cómo contó a los más chicos su experiencia. Hola, soy Joaquín, que ya lo sabéis... ...os voy a contar un poco del campeón de España que he tenido. He quedado primero, si queréis ver las medallas... ...la queréis coger... ...la queréis... ...la queréis verlas... ...la queréis verlas... ...y pasándolas... ...y pasándolas... ...y pasándolas... Y ellos saben que se ponen nerviosos porque si no se pusiera nervioso no le importaría. Claro. Así que ellos quieren saber los momentos antes cuando dijeron Joaquín Pabón Soto, y la tosión Bahía de Cali. ¿Cómo se sentía él? Ahí tú te sientes nervioso, pero al final solo que sois más chicos y tenéis pocas competiciones, ya cuando sois más mayores y sigáis compitiendo y entrenando mucho porque tenéis que venir a entrenar todos los días, si no, no veáis medallas. Es como en el colegio, el que estudia un día va a sacar peor nota que el que estudia dos días. El que venía a entrenar todos los días. Joaquín viene todos los días a entrenar, sí que es verdad que cuando tiene un examen muy complicado, muy complicado porque él ya está en cuarto de eso, en cuarto de eso, el PAP nos dice, oye, Carlos Cubi, tengo que faltar a entrenar, pero un día, un día, al mes, porque a lo mejor se le dan muy mal las matemáticas y necesita estudiar un poquito más, o con un profesor de particular, lo que sea. O sea, que él también es un niño como vosotros, que él va al colegio, él se levanta temprano y todas las cosas. ¿Vale? Chao. Bueno, y Joaquín, la sensación, cuando llegaste y te viste primero, ¿cómo fue? Eso pues te da mucha alegría, te ponemos contento. Y que eso... Me contento, pues eso pues... Y te al final te alivia. Todo el trabajo que ha habido detrás, todo el entrenamiento que nosotros, los entrenadores y sus compañeros, venga Joaquín, entrenando solo, venga Joaquín, venga Joaquín, venga que tú puedes. Y nosotros le decíamos, venga que se puede más, siempre se puede más. Y al final, pues cuando él llegó, dijo, buah, campeón de España, es que soy el más rápido en 200 mariposas de toda España. Y España, ya ves tú cuántos habitantes puede tener España, millones y millones. ¿Vale? Entonces eso es gracias al esfuerzo diario, diariamente de Joaquín aquí y fuera del agua. Porque también Joaquín, también él descansa diariamente. Buah, él descansa, él no... Él ahora después de entrenar no se va a la calle, no se acuesta a las 12 de la noche, ni a la una. Si no, Joaquín, cuéntale tu día a día, por ejemplo, hoy que has tenido colegio... Yo... Siéntate si quiero. Venga, hoy por ejemplo, que ha habido 5 días de puente, Joaquín os va a comentar... Venga, ¿qué hora se levanta Joaquín? Hugo. Yo me he despertado a las 7 porque yo voy al instituto, entro una hora antes de vosotros, yo entro a las 8. Al instituto y... ¿Desayunas antes? Claro, desayuno, depende de cómo me despiertes, me ducho o me lavo la cara. Depende del día. Desayunas y te lavas los sientes después y ya te vas para el instituto. Ya después he comido y me he venido para acá. Después... Después del instituto va a su casa, que su madre normalmente le quiere preparar la comida. Una comida rápida porque... ¿Qué? No, soy en cuarto de eso. Soy en cuarto de eso. Venga. Porque rápidamente tiene que venirse porque a las 4 hay que estar aquí, ¿vale? Para entrenar y él siempre está 10 minutos antes. Porque ya sabéis que la puntualidad es muy importante. ¿Por qué? Porque a las 4 empezamos el entrenamiento, ¿vale? ¿Y cuántas horas suele entrenar Joaquín al día? Entrenos las 2 horas de agua que tenemos y después nos quedamos una hora más de pesas o lo que sea. Porque cuando ya seamos más mayores, las pesas son muy importantes. El ejercicio del agua para ponernos más fuerte, que el músculo sea más grande y tener más fuerza. Por eso vosotros tenéis las aletas, nos ponemos las palas, hacemos muchas veces brazos solos, ¿verdad? Piernas solos, ¿verdad? Y después, bueno, cuando... Eres salió. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tu primer estilo? Gracias. Gracias. Hola. Gracias. Yo fui yo solo, yo era el único que tenía la mínima. Es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Y el deporte. Es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Porque no estábamos. Es un deporte. Una táctica. Y una táctica. Es un deporte. 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 Es una de las pruebas. Es una de las más difíciles en el programa de natación. Y teníamos que salir controlando, tranquilos, progresando en la prueba para que en el último cincuenta, en el último viraje, intentáramos colocarnos en primera posición, que ya iba y aguantar como pudiera los últimos metros, que había entrenado mucho y se consiguió el objetivo. Además, antes de, bueno, cuando llegaste, al término de la prueba, hice una especie de saludo que hemos visto ahí, que antes de las medallas, que tenemos por ahí también, en esa recogida de medallas, símbolos encriptados o símbolos para alguien. Sí, es un saludo que tengo con un amigo mío del club de natación. Ah, sí. Y el momento de las medallas que también podemos ver, el momento de entrega de medallas, ¿cómo te sentiste en ese momento? Una vez ya con la prueba conseguida y con el oro en tus manos. Y ahí ya es... Felicidad máxima, ¿no? Claro, ya es... Ahí está, ¿no? Este saludo, ¿no? Sí, sí. Y ahí estabas en una nube. Y encima subí al podio con los otros juniors, porque en juniors habían dos medallas esta vez. Y los dos, el que subió conmigo ha ido un europeo. Eso es un golpe fuerte. ¿Tenías las medallas por ahí? Sí, sí. No te las he llegado a poner, pero tienes las medallas ahí, claro. Así que bueno, hay que decirlas también. No, no, pero enséñalas tú. Yo no voy a con una medalla que no ha ganado. Así que estamos, nos vamos, Joaquín Pagón, con esas dos medallas. Ese oro, 200 metros mariposa en el campeonato de España junior de invierno de natación. Y ese bronce también en los 100 metros, también mariposa. Así que enhorabuena campeón. Gracias. Y una cosita que decirle al público que está viendo, a la juventud de Cádiz, para que pueda seguir la senda de Joaquín. Pues mira, que como ven hay mucho talento en Cádiz, que se ha podido ver que tenemos un campeón de España junior y que en el club estamos con los brazos abiertos deseando que lleguen niños y niñas de la ciudad de Cádiz, que tenemos una de las mejores piscinas de España. Que además, cuando vamos a los campeonatos, todos los clubes que tienen envidia por nuestra piscina y por nuestra ciudad. Y nada, un llamamiento masivo a que todos los niños y niñas de Cádiz que quieran nadar, que les guste el agua, que les guste la playa, que vengan al club, que tenemos las herramientas para poder hacer de ellos buenos deportistas, buenos nadadores. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber venido hasta el dorsal. Y a ti también por haber compartido con nosotros esta victoria. A ti también. Muchas gracias por traernos. Bueno, pues vamos a continuar, hacemos un pequeño descanso, volvemos en unos minutos aquí en el dorsal y nos vamos a viajar desde Cádiz hasta Bahamas, hasta El Salvador, para conocer el reto que se plantea Aina Bauzán de conseguir el récord en esa travesía desde Cádiz a Bahamas, en unos minutos, aquí en el dorsal. Aina Bauzán intentará batir el récord de la travesía entre Cádiz y Bahamas. El Real Club Náutico de Cádiz ha sido testigo este pasado domingo de la suelta de Amarras. Casi 4.000 millas separan a la regatista mallorquina de batir el récord de cubrir la travesía entre Cádiz y Bahamas en menos de 21 días, 11 horas y 18 minutos. Pues la travesía consiste en ir desde Cádiz, pasando por Canarias sin parar y llegar hasta Bahamas, hasta San Salvador. Y consiste en, son 3.800 millas sin parar y bueno, intentaré batir el récord actual y llegar, primero llegar y si se puede ser, rápido. ¿En cuánto está el récord actual? En 21 días. 21 días, 21 días que vas a pasar en la embarcación que tenemos justo, que tienes justo detrás tuya. Exactamente. ¿Qué barco, de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de embarcación estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? Este es un mini 6.5, es un barco de 6,5 metros por 3 metros de manga y sirve para correr. Es un barco sin comodidades a bordo, sin nada. Al final es un barco que su principal objetivo es ir rápido. ¿Vas sola? Es decir, ¿cómo va a ser tu día a día en esta embarcación? En soledad, atravesando el Atlántico y sobre todo, ¿cuáles van a ser tus tareas? Pues la verdad es que ir solo no se nota mucho. Sí que a veces cuando tienes una rotura o algo, dices, ojalá tuviera otras dos manos aquí que te ayudasen, pero eres tú y el barco, es algo único. Y al final mis tareas son, estoy súper ocupada navegando, porque al final el objetivo es primero que el barco corra, segundo, sobrevivir tú mismo, necesidades básicas. Y tercero, pues cuando tenéis un poco de tiempo libre, lo que haces es reparar o arreglar unas cositas que se van desgastando, así que entras en un bucle que nunca sales. Pero claro, poco espacio, ¿qué material llevas dentro? ¿Qué víveres llevas dentro? Es decir, ¿tienes sitio para dormir? Bueno, duermes encima de las otras velas que no usas, víveres llevas comida ya preparada, comida en sobres, que eso permite que simplemente la tengas que calentar y ya es comida. Y bueno, baño no tienes, tienes un cubo simplemente y el agua la llevas en botellas, o sea, en garrafas la llevo dentro, entonces es la única agua que tengo, no tengo agua corriente ni nada, entonces pues ahí se acaban pues lo básico. Tienes que ir también midiendo las reservas o por lo menos tener en cuenta los días para llevar las reservas necesarias. Bueno, llevo suficiente agua para que me sobre, la verdad, al final estás solo en medio de Atlántico y quedarse sin agua sería un error muy básico, entonces pues llevo pues lo necesario. Hay otra cuestión y es, estás sola, no hay turnos. ¿Cómo solucionar el tema de estar pendiente de que la navegación está siendo correcta durante toda la travesía? Pues, por ejemplo, hay momentos en que ni siquiera puedes dormir, es que tú sales con sitios con mucho tráfico o demás o pasos así, pero cuando sí que estás más relajado, el barco funciona, pues puedes dormir entre 20 y 30 minutos. Tengo una alarma muy potente que me despierta al cabo de ese tiempo, entonces tú duermes ese periodo, sales a ver que todo esté correctamente y cuando ya, si ves que todo está bien, pues sigues durmiendo otros 20 o 30 minutos. ¿Eso así durante los 21 días, durmiendo cada 20 minutos? Exactamente, no puedes dormir más de ese periodo porque si no, pues dejas el barco completamente desatendido y puedes estar parado. ¿En esos 20 minutos, qué elementos de seguridad te mantienen alerta para que no pase nada? Pues bueno, tienes una alarma por si hay un barco cerca o, bueno, cualquier otra cosa, entonces eso permite que en el caso que cambie, que hay un barco que aparezca, pues tú te despiertes también. Hablamos de 21 días atravesando el Atlántico, cuéntame, los motivos, ¿qué te motiva inicialmente a realizar esta travesa y este reto? Bueno, a mí motiva que voy a navegar con mi barco, que es el reto que llevo pues tres años preparando, para hacer el Atlántico, que es las condiciones ideales para este barco. Entonces, bueno, yo empecé a preparar este barco para hacer una regata, en la que finalmente no me pude clasificar, clasificamos 145 y quedé a 93 para 90 plazas, entonces me quedan las puertas. Y descubrimos este reto, así un amigo me dijo, ay, este récord que no está muy bien, y decidí pues prepararlo todo, preparar más el barco y hoy estamos aquí. ¿Qué características tiene en concreto el barco de navegación? ¿Cómo navega? Bueno, navega muy bien, está preparado para los vientos portantes, que es lo que voy a tener a partir de ahora, entonces es sus condiciones. Este barco está diseñado para esta ruta y bueno, será un placer poder navegar con él en las condiciones que a él le gustan más. Entonces, hablamos de elementos de seguridad físicos y también del barco, ¿cómo van en ese aspecto todas las herramientas que tienes al respecto? Pues bueno, el barco está muy bien preparado porque al final estoy sola en medio del mar, o sea, hay momentos que puedes estar a una semana de otro barco que te venga a ayudar. Entonces, pues tienes que ser capaz de resolverlo todo tú mismo, desde una vía de agua hasta un pequeño incendio, cualquier cosa que te puede pasar, pues tienes que tener las herramientas y la formación para resolverlo. Y en caso que te pase algo que ya no puedas resolver, tengo diferentes medios para poder avisar de cualquier emergencia. Hablas de disfrute, lógicamente. Te gusta lo que haces y te gusta el reto, lógicamente. Sí, la verdad es que para mí va a ser genial el momento de soltar amarras e irme. La gente me dice, estás nerviosa, estás... Y yo, no, no, si yo... Ahora viene la parte guay de la historia. Un objetivo que lleva casi tres años preparando y que vivirá en soledad y con los elementos mínimos necesarios. Su hazaña será retransmitida en streaming minuto a minuto. Son todos los barcos que hay aquí en el puerto. En puertos, cada cosa es un barco. Entonces, puedo ver el barco. Aparte, aquí, bueno, puedo controlar el piloto, que el piloto ahora se moverá al timón. Mi amigo Frank trabaja muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo luces. Aquí todo es comida y ropa, velas. Aquí tengo el agua. Aquí tengo 100 litros de agua. Bueno, el ordenador para navegar. Mucha crema de sol porque voy al sur. Ese todo es espacio. ¿Dormir? ¿Dónde duermes? Dormir. Generalmente suelo dormir aquí, metida en popa. Aquí suelo poner las dos defensas esas, que caben perfectamente. También, si no hace mucho viento, duermo aquí. Y normalmente aquí no puedes dormir porque este barco está escurado. Entonces, todo está estivado en las redes esas que hay en la pared. Entonces, todo lo que hay aquí se estiva. Entonces, eso hace que, cada vez que haces una maniobra, tienes que mover todo el peso de lado a lado. O sea, tienes que mover unos 300 kilos. Tardas un ratito. Claro, claro, por eso. Entonces, el trabajo no es solo en sí la navegación, sino todo lo que conlleva, lógicamente. Claro, sí, es muy físico cambiar velas, mover el peso, es cansado. Y bueno, va a ser tu casa durante 21 días. ¿Cómo te sientes dentro de ella? Ay, yo, es que ya en los últimos dos años me he pasado más tiempo aquí que en cualquier otro sitio. Al final lo he preparado yo, lo he montado yo. Al final tengo muchos sponsors, pero al final esto es muy caro y los recursos siempre son limitados. Y al final los trabajos los tienes que acabar haciendo todo. O sea, todos. Todo perfecto, duermes, todo. Cocinas también hay. Sí, ya está. No está ahora mismo la cocina, pero cocinas también aquí mismo. Sí, sí, aquí mismo y todo. O sea, coges agua de esa embotellada que hay aquí y lo tienes todo para sobrevivir. Al final en medio del mar no necesitas mucho más. Muchas herramientas para reparar todo lo que se rompe y ya está. ¿Notarías la falta de algo? La ausencia, más que la falta, la ausencia de algo. ¿Te gusta estar en tierra? O sea, a mí me gusta estar en tierra. Cuando estás en tierra quieres estar en el mar, pero cuando estás en el mar dices, wow, cuando llegue haré esto. Es diferente. Son dos mundos completamente diferentes. Pero al final navegar y en solitario y tantos días es una de las pocas cosas que queda en el mundo en que puedas estar concentrado solo en eso. ¿Ha vivido algo parecido alguna vez? Es decir, estar en sola, en soledad durante un largo tiempo, en navegación y sobre todo rodeada de mar durante muchos días solo. He estado 11 días navegando con este barco. Entonces ahora será un poquito más, pero yo tengo dinero. O sea, yo, para mí, la parte de navegar es la parte fácil. ¡Gracias! 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 Pues hay nada, Bauzá, que ya está realizando esa travesía. Salió este pasado domingo y esas imágenes justo eran del momento de la salida en aguas de la Bahía de Cádiz. Como hemos dicho durante el reportaje, está emitiendo en streaming los momentos de este reto que se ha planteado. Vamos a ver cómo ha amanecido este lunes Aina Bauzá en su embarcación. Muy buenos días. ¡Buenos días! Aquí vamos, vamos súper, súper, súper bien. Así que, bueno, nos falta un poquito de viento, la verdad. Nos ha pillado como el viento de tierra, quería estar fuera, pero cuando salí ya a las olas era bastante difícil otro bordo. Así que, bueno, me quedé en este bordo, ciñendo desde que hemos salido. Lo cual, cuando el barco va ciñendo a tope, pues te permite descansar bastante. Así que he aprovechado también para descansar. Y... Y bueno, ahí vamos. Y... ¡Mirad! ¡Qué guay! Aquí tenemos más paneles solares. Eh... Bueno, no llevamos el hidro ahora porque, bueno, hace demasiado poco viento para llevar el hidro y nos restaría velocidad. Así que llevamos todos los paneles solares. Y bueno, ahí, ahora en breves, ahí ya se dan nubes antes del frente, que se acercan por ahí. Y bueno, esperamos con ansias que suba el viento. Y nada, aquí andamos. Os dejo... Mira, os dejaré unas vistas preciosas. ¡Vale! Pues así amanecía este primer día de travesía, en ese reto trasatlántico, hasta de Cádiz, hasta Bahamas. Quien quiera seguirlo en el perfil de YouTube de Aina Bauzá, puede ver el streaming que está realizando día a día. Así que nada, la dejamos y le haremos el seguimiento también desde el dorsal. Nosotros vamos a continuar también nuestra travesía semanal en el dorsal. Y vamos a hablar ahora, ahora, del Cádiz Club de Fútbol Virgili. Y después de haber ganado a la Asociación Deportiva Granjas Futsal en la última jornada. Vamos a ver el resultado. Pues esta 22ª jornada de Liga, el partido que se jugó el pasado sábado, en el que el Virgili venció por 1-2 en su visita a domicilio al Granja Futsal. Una victoria que, bueno, que vamos a ver también la clasificación, lo mantiene en el puesto número noveno, como vemos ahora a continuación. También en esta jornada, pues en el puesto noveno con 33 puntos. En ese séptimo el Sima Granada, después el Jaén Paraíso Interior con 34. El Virgili con 33. Y la décima posición para el Córdoba Futsal con 30 puntos. En el undécimo, el Club Deportivo Bujalance Futsal con 28 puntos. Vemos, importante esta undécima posición, porque vamos a ver la cita, la próxima cita que tiene el Virgili. Será aquí este domingo, en Cádiz, en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, a las 12 y media. Y justamente esta 23ª jornada le enfrenta al Bujalance. Importante el noveno contra undécimo. Importante encuentro que tiene el Virgili en casa y que podrán seguir a través de las imágenes y de la señal de esta casa de Onda Cádiz Televisión. Como cada semana y cada partido en casa, sobre todo, claro. Así que, bueno, pues un partido importante del Virgili en casa ante un rival directo ahora mismo en la clasificación. Y vamos a terminar el dorsal esta semana hablando justamente del Virgili y con su entrenador, con Javi Aragón. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, va bien, en realidad, en conjunto, ¿no? Llevamos haciendo el seguimiento desde el principio. Estamos en una novena posición. ¿Se mantiene de momento las expectativas del objetivo inicial? Sí, realmente, si me hubiera puesto esta clasificación antes de empezar la primera jornada, la hubiéramos firmado todos, estando a falta de 8, distanciados ahora mismo a 11 puntos de esa zona de descenso. Entonces, realmente, para el objetivo principal, que es la salvación, el equipo de momento no está mal. Estamos en una posición, podríamos decir, privilegiada para otros que están luchando por esa permanencia ahora mismo. ¿Cómo definirías la situación a día de hoy del equipo? Bueno, pues yo creo que tras ese comienzo que fue espectacular, que nadie se esperaba y que los que estábamos dentro sí que sabíamos que fue un comienzo muy ilusionante, pero que al final teníamos que tener los pies en el suelo porque podrían venir rachas negativas, como comentamos aquí también. Es verdad que han venido esa racha en la que al final tampoco los resultados se han dado, a veces no tanto por juego, sino por detalle. Ha habido partidos en los que sí que es verdad que en defensa no hemos estado bien, pero al final ha habido muchos partidos de esta segunda vuelta que se han definido por un gol. Y al igual que en ese comienzo espectacular, se definían por un gol hacia nosotros. Ahora ha habido tres, cuatro partidos enlazados que se han definido por un gol para el otro equipo, pero sabíamos que estábamos trabajando bien en el buen camino. Sabíamos que esta plantilla tenía que ir ganando en madurez y que se ha notado mucho que las bajas que hemos tenido han coincidido con que han sido jugadores de mayor edad, de mayor experiencia en la categoría. Y sí que creo que hemos ido coincidiendo que los jugadores más jóvenes vayan ganando peso en estos últimos partidos. También no solo en cuanto a minutos, sino en cuanto a esa madurez dentro de la pista, manejar los tiempos de juego y creo que eso se ha visto reflejado en los últimos partidos. ¿Cómo ha sido el partido contra el Granja Futsal? No lo hemos podido ver, no estaba en casa, normalmente transmitimos los que están en casa durante esta temporada, ¿no? Pero ¿cómo fue el partido? Porque el resultado es muy ajustado, 1-2. Sí, pues fue un partido en el que la verdad que el resultado podría haber sido de muchos más goles, pero ambas porterías estuvieron sobresalientes. Y creo que fue un partido más cerrado de lo que podría imaginarse a lo mejor el espectador por ser un rival con pocos puntos en la clasificación. Pero sabíamos que en su pista es un rival muy duro de batir y que todos los equipos han sufrido para abrir distancia en el marcador. Y además se nos puso en contra muy rápido. A los ni tres minutos del partido encajamos ese 1-0, que en otros momentos podría habernos pesado mucho. Pero lo que digo, el equipo viene trabajando también para ganar esa madurez, para ir sabiendo gestionar mejor esos tiempos del partido. Y creo que en ese sentido tenemos que estar muy contentos porque hicimos un partido muy, muy serio. Supimos manejar esas situaciones adversas y conseguimos materializar dos ocasiones que, como te digo, podrían haber sido varias más, aunque también ellos tuvieron las suyas. Y bueno, muy contentos con el resultado. Has nombrado, de alguna manera, el empoderamiento de algunos jugadores también por la marcha y la falta de las bajas de otros que estaban ya. ¿Es importante, se nota la ausencia de los jugadores, bueno, con Pelu y Raricharte o Saul Olmo, por ejemplo? Hombre, se notan porque está claro que tampoco es que nosotros tengamos una plantilla como para poder prescindir de cuatro jugadores. Y al final, no solo es la marcha de Saúl a la que se ha unido ahora la marcha de Irra. Es que desde diciembre no podemos contar con Mario Santiago, que es el capitán. Y también tenemos la baja por sanción de Aaron Nimo, que al final son ocho partidos de sanción en total. Y hombre, si a una plantilla que jugadores de pista tiene unos 12 aproximadamente, le quitas cuatro, le estás quitando un tercio de la plantilla. Independientemente de los nombres que sea, que además eso se une, que son los cuatro jugadores más veteranos que teníamos en el equipo. Entonces, se tiene que notar. Es indudable. Al final, como siempre hemos dicho, queríamos tener una plantilla compensada entre juventud y veteranía. Si le quitamos todas las veteranías, igual que si le hubiéramos quitado cuatro jugadores de los más jóvenes, que al final son los que te dan ese ritmo de partido, es que se tiene que notar. Es que no tenemos capacidad, ojalá, pero no hemos podido tener capacidad para suplir cuatro bajas con otros cuatro jugadores, como quizás si tienen otros equipos de la categoría. Nos hemos tenido que adaptar. Y ahora es cuando se están viendo, creo yo, esos frutos de esa adaptación y de esos galones que están cogiendo otros jugadores de la plantilla. Hablas de, has hablado de rachas malas, pero bueno, los dos últimos partidos han ganado. Es decir, que se han conseguido seis puntos más en las dos últimas jornadas. Va a ser, no sé, evidentemente la aspiración siempre a ganar, pero se prevé que sea de esa manera el resto ya de temporada. Es decir, a partidos que no se puedan, victorias. Es decir, que se mantenga el nivel de conseguir puntos y que permita al Virgili quedarse en una posición de la tabla medianamente cómoda. Hombre, nosotros lo que pretendemos dentro del equipo es intentar amarrar la salvación lo antes posible. Y sabemos que nuestro objetivo pasa sobre todo por los dos próximos partidos que tenemos en casa. Contra Bujalance, este próximo, y después contra Coineña, justo al volver de Semana Santa. Y esos dos partidos en casa para nosotros son clave porque son rivales que están en la clasificación por debajo nuestra, porque es en nuestra pista. Y tenemos que intentar contar con todo el apoyo posible porque yo creo que de amarrar esos seis puntos estaría la permanencia prácticamente en la mano, pero tenemos que intentar asegurar esos seis porque es verdad que tenemos cuatro desplazamientos muy complicados ante dos filiales como son Jaén B y Pozo B y otros dos desplazamientos contra rivales que están luchando por el play-off de ascenso. Y los otros dos partidos que nos quedan en casa son contra el primer y el segundo clasificado. Es decir, son partidos muy ilusionantes, que gustan mucho jugar, pero sabemos que vamos a sufrir mucho en esos partidos, que va a costar puntuar, aún así, por supuesto, lo vamos a pelear mucho, pero lo que nosotros marcamos en rojo en el calendario son estos dos próximos partidos en casa porque sabemos que son rivales, por así decirlo más, de nuestra liga y que tenemos que intentar que esto sea un fortín. ¿Cómo está siendo la previa de este partido contra Bujalance? Bueno, al final teníamos muy marcado en el calendario nosotros tanto el mes de febrero como el mes de marzo por eso, porque sabíamos que era determinante en nuestras opciones de salvación. El partido de Granja lo preparamos muy a conciencia, salieron bien las cosas y al final la idea es intentar darle continuidad a ese trabajo serio que estamos haciendo en defensa porque es verdad que veníamos de encajar, previo a estos dos partidos que hemos conseguido la victoria, veníamos de encajar 16 goles en dos jornadas, que era una sangría importante, 8 y 8 goles en dos partidos fuera de casa y hemos conseguido que ahora en dos jornadas solamente hemos encajado un gol, este de Granja. Ganamos 7-0 a Librilla, hemos encajado solamente un gol y nuestra idea es esa, seguir haciéndonos fuertes desde la defensa e intentar manejar un poco esos tiempos del partido, que los resultados vayan siendo cerrados y que el rival también se ponga nervioso y nosotros al final sabemos que tenemos calidad individual arriba y que podemos marcar las diferencias en el área rival, tenemos que intentar seguir manejando bien ese área propia. Pues muchas gracias Javier Agón por estar con nosotros esta semana y esta previa al partido. Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos siempre. Como decimos, pues 12 y media, Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, retransmitido por Onda Cádiz Selección, pero bueno, anima lógicamente Javier también a que vayan la afición a ver y apoyar el equipo, estaremos también, lo contaremos nosotros. Bueno, vamos a recordar muy brevemente una carrera solidaria que se ha celebrado este fin de semana, en el caso concreto de unos kilómetros solidarios a favor de la investigación del síndrome de Rett. Un centenar de deportistas que han corrido entre los 5 y los 10 kilómetros en una carrera solidaria para recaudar fondos con ese objetivo para la investigación del síndrome de Rett. Y bueno, una carrera que intenta promover el deporte con fines solidarios bajo el auspicio de la asociación Yo me uno al reto, una enfermedad síndrome de Rett que es considerada un trastorno poco frecuente y suele darse sobre todo en niñas. Así que nada, el deporte en este caso apoyando solidariamente a algunas causas que bien lo necesitan. Y cerramos el dorsal de hoy recordando que esta semana hay competición deportiva en la Playa Victoria, concretamente a la altura de Isecotel, en el campo de entrenamiento de las barquitas. Será el Big Soccer Kings, los mejores futbolistas de fútbol playa del mundo que estarán en nuestra arena disputando este torneo de Reyes. Será, comenzará el viernes con el sorteo de los equipos porque los capitanes sí están elegidos pero el centenar, el más de un centenar de jugadores que vienen no están distribuidos todavía en los equipos. Habrá que organizarlo el viernes y la competición el sábado y el domingo durante la mañana, pues las finales. Así que nos vamos, despedimos el dorsal esta semana, pero con esta cita en la agenda deportiva de la ciudad. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!